La leyenda de la planta sagrada del pueblo huichol, el peyote. Cuentan los ancianos, que hace mucho, mucho tiempo en la sierra huichola se reunieron los abuelos para platicar de la situación en la que se encontraban. Su gente estaba enferma, no había alimentos, ni agua, las lluvias no llegaban y las tierras estaban secas. Decidieron mandar de cacería a cuatro jóvenes de la comunidad, con la misión de encontrar alimento y traerlo a su comunidad para compartir fuera mucho o poco. Cada uno representaba un elemento, es decir el fuego, el agua, el aire y la tierra. A la mañana siguiente emprendieron el viaje los cuatro jóvenes, cada uno llevando su arco y su flecha. Caminaron días enteros hasta que una tarde de unos matorrales saltó un venado grande y gordo. Los jóvenes estaban cansados y hambrientos, pero cuando vieron el venado se les olvidó todo. Comenzaron a correr detrás de él sin perderlo de vista. El venado veía a los jóvenes y se compadeció. Los dejó descansar una noche y al día siguiente los levantó para seguir con la persecución. Así transcurrieron semanas hasta que llegaron a Wirikuta desierto de San Luis Potosí y camino sagrado de los huicholes. Estaban justo en la puerta al lado del Cerro de las Narices, en donde habita un espíritu de la tierra y vieron al venado que brincó en esa dirección. Ellos juraban que se había ido por ahí, lo buscaron pero no lo hallaron. De pronto uno lanzó una flecha que fue a caer en una gran figura de venado formada en la tierra de plantas de peyote. Todas juntas brillaban con el sol, como esmeraldas mirando a una dirección. Confundidos los jóvenes con lo sucedido, decidieron cortar las plantas que formaban la figura del venado, Marratutuyari, y llevarlas a su pueblo. Después de días de camino llegaron a la sierra huichola donde los esperaba su gente. Se presentaron de inmediato con los abuelos y contaron su experiencia. Comenzaron a repartir el peyote, y curi, a todas las personas que después de un rato los culó, alimentó y les quitó la sed. Desde ese momento los huicholes veneran al peyote que a mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía. Así cada año, hasta nuestros tiempos, siguen andando y peregrinando, manteniendo viva esta ruta de la sierra huichola hasta Huiricuta, para pedirle al dios lluvias, sustento y salud para su pueblo. Pampariusi, gracias en la lengua, huirarica. Actualmente Huiricuta está localizado en un pueblo fantasma mexicano llamado Real de Catorce. Este pueblo tuvo un auge enorme en la época minera de la colonia española decayendo después de la revolución mexicana y siendo ahora un pueblo lleno de casas viejas habitadas por fantasmas. De este lugar se sacó casi toda la cantera utilizada en la construcción de la ciudad capital del estado. Su lugar más representativo es el túnel de Ogarrió, un túnel enorme que mide 1,9 kilómetros de largo y hoy en día funciona como único ingreso a Real de Catorce. Fue construido durante el porfiriato por Vicente Irizar Arosteli, originario de Ogarrió, España, justo antes de terminar el auge platero de Catorce.